Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, ¿qué será? ¿Qué será? En mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Son solo dos gotitas de escarcha Mostro dos gotitas de escarcha Gracias por ver el video. Mis ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando, que tu amor me está olvidando. Sé que será difícil para mí el tratar de olvidarte, hay que serás de mi destino. No vayas a pensar que siento pena, si notas este brillo aquí en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. No vayas a pensar que siento pena, si notas este brillo aquí en mis ojos. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. Son solo dos gotitas de escarcha, que brotan al saber que ya te marchas. Se escapó al viento, nos dejó solitos Esta canción de amor, va para mi mamá Que aguantó todo y todo, me dolió hasta el hueso Es por eso que mamá, lloraba en silencio Lloraba en las noches, y como aguantó por las mañanas Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz, que tengo miedo Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz, y apague el tiempo Pablo Iriate y su grupo Sentimiento Y esto es, con mucho sentimiento, para ti Esta canción de amor, va para mis hermanos Que crecimos juntos, lo extrañamos tanto Este grito de amor, se lo doy al cielo Le pregunto tanto, 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 no contesta nada Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz, que tengo miedo Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz, y apague el tiempo Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz Oye, cucu, papá, sepul, prende la luz Y en Jardines de Morelos Y en Jardines de Morelos Vaya, escorpión Grupo Yeah ¿Y sabes algo? Hay mujeres para rato Hay mujeres para rato Lo digo yo, lo digo yo Rubias, blancas o morenas Lo digo yo, lo digo yo Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Te hacen perder la razón Al pasar en pantalón Y por eso, eso, eso A veces caes preso Te hacen perder la razón Al pasar en pantalón Y por eso, eso, eso A veces caes preso Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres Música Música De San Juan de Amor y Ciudad Mesa, Grupo ¿Quién? ¡Vaya abuelita de oro! Hay mujeres para rato, lo digo yo, lo digo yo Rubias, blancas o morenas, lo digo yo